Vamos, vamos a aprender, vamos, vamos a aprender, vamos, vamos a aprender, aprende la fiesta DJ Do my ladies run this motherfucker, do my dogs run this motherfucker, do my ladies run this motherfucker, do my dogs run this motherfucker Tell me what you know about dreaming, dreaming, you don't really know about nothing, nothing Tell me what you know about the night terrors every night, 5am, cold sweats waking up to the sky Oh bitch, get out the way, get out the way, bitch, get out the way Everybody Everybody That's it, how can you do it? Happy birthday, happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday Hola, mi nombre es Jocelyn Moya Y Lucy te presento en este cumpleaños, esta super tu festa Hola, mucho gusto, mi nombre es Fabiola Un saludo a Concierto TV ESPERO les este pasando genial allá MUCAS GRACIAS Hola mi nombre es Maite Y un gran saludo a Ti Lucia Por 15ous que esta fantastico Y un gran saludo a Concierto TV Yo caigo Crystal Hola mi nombre es Daniela Hola, mi nombre es Alejandra y les decimos a Lucía ¡Feliz cumpleaños! ¡Concierto TV es genial! ¡Un saludo a Concierto TV porque con Concierto TV nos rompemos! ¡Un saludo a Concierto TV! 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 ¡Un saludo a Concierto TV!